Ya estamos en comunicación telefónica, André. Así es, con el presidente de la Cámara de Transporte, Daniel Albanese, que nos atiende muy amablemente. Daniel, bienvenido, informadísima. Los saludan, Cecilia Andrea. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Cecilia Andrea. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, Daniel. Bueno, queriendo conocer cómo vienen trabajando un poco, cómo es la lectura también que hace esta nueva disposición con los horarios donde hay restricción de circulación, precisamente en el transporte. Sí, estamos trabajando con los niveles más bajos históricos, por lo menos la que yo tenga memoria, pero tratando de cumplir una función social. El transporte se hace esencial en cuanto y en cuanto traslada a la gente del sistema sanitario, del sistema de salud, de desinfección, etc. Bueno, en ese sentido, esta gente que nos va a cuidar a todos son trasladadas por el transporte público y en ese sentido estamos trabajando. Han llegado aquí al programa muchísimas denuncias de algunas líneas que viajaban con gente parada. ¿Cómo están controlando eso? Sí, muy difícil y puede ser algún caso muy puntual. Mirá, porque se está trabajando con el 20% de la capacidad de usuarios, es decir, hay un 80% menos de usuarios que están viajando, con lo cual prácticamente es imposible que esto esté pasando, pero por supuesto que estamos trabajando con los choferes para que esto no ocurra, pero prácticamente los niveles, ya te digo, son los más bajos históricos desde que yo tengo memoria y hace mucho que está bien el transporte. Así que, Daniel, repita, 80% menos de pasaje tienen. Exactamente, lo cual, por supuesto que para nosotros es un impacto económico importantísimo, pero bueno, es un poco el pedido que nos hizo. De alguna manera, el Intendente cuando nos convocó, nos dijo, mire, muchachos, yo sé que ustedes van a terminar, o le estoy pidiendo literalmente casi fundirse, pero bueno, nosotros asumimos el compromiso porque lo primero es la salud y en dos horas el Intendente tenía un cronograma a su disposición para que el transporte funcionara y trasladara a la gente que tiene que ir a los hospitales, a las clínicas, a los centros de salud. ¿Qué medidas de higiene se están tomando en las diferentes líneas? Sí, en todas las líneas lo que se han producido es de guantes de late a los choferes, de lavandina en gel para que desinfecten las unidades en la parada y algunos desinfectantes. Estamos con faltantes de alcohol en gel que incluso el municipio también los tiene y que se comprometió a que, si bien consigan partida para los centros de salud, también va a adquirir para el transporte público, pero un poco son esas las medidas sanitarias que estamos tomando. Daniel, vamos entonces a repetir cómo quedaron finalmente estas frecuencias porque inicialmente se habló de, digamos, de tres recorridos y luego se agregó uno más. Sí, es así que, Andrea, creo que lo vamos a tener que volver a sacar porque realmente este nuevo recorrido de 16 a 17 fue a pedido de los empleados de comercio, pero hay una versión muy fuerte no confirmada todavía de que el comercio trabajaría de 9 a 12, con lo cual es probable que tengamos que volver a las franjas horarias anteriores que eran tres, una de 5 y 20 de la mañana hasta las 8.30. Siempre las salidas son últimas salidas de cada cabecera. Ahora es de 12 del mediodía a 14 horas. Está el de 16 a 17 todavía. Y el último de 19 a 21 a 30. Estas son las cuatro franjas horarias que hoy tenemos en el transporte público local. Pero a tener en cuenta, si finalmente con este decreto se habilita a los comercios a trabajar de 9 a 12, el que va a desaparecer es el de horario vespertino. Es probable que esto ocurra, sí. Y quiero aclarar también que tanto el servicio de vela como de verde funcionan normalmente. Perfecto. Te agradecemos mucho, Daniel. Y bueno, en unos minutitos nada más, el Intendente Miguel Lunghi estará dando en vivo nuevas medidas que ya han sido, las tenemos por escrito, pero él lo hará en unos minutitos nada más. Así que bueno, veremos si se reestructura o no lo que tiene que ver con las frecuencias. Gracias, Daniel. Muy amable. No, al contrario, un gusto y hasta cualquier momento. Hasta luego. Paso Daniel Alvanez, el presidente de la Cámara de Transporte, bueno, dando cuenta precisamente de la realidad del sector, 80% menos de pasaje. O sea, tenemos que arrestar primero los chicos que no están yendo a la escuela, mucha gente que también del sector público, sobre todo, que está con algunas actividades suspendidas. Exacto. Gente que está trabajando desde su casa, gente que no va porque está comprendida en esta excepción, mayores de 60, embarazadas. O gente que también tenía su vehículo particular, utilizaba el transporte público, pero hoy por una medida de precaución también opta por ir en su habitáculo solo. Así que bueno, a tener en cuenta esto, vamos a recordar que de lunes a viernes la frecuencia entre los micros, por lo menos en los cuatro horarios que dio ahora Daniel, va a ser de 10 minutos y los días de sábado va a ser de 15. Garda y vela normal, los domingos y feriados no habrá servicio. Tener en cuenta, tenemos lunes y martes feriados. ¡Gracias!